Sí, la hemos visto que charlaba con la reina, ¿le ha transmitido alguna...? Sí, la verdad es que su majestad muy interesada en la situación que sigue viviendo en los llanos de Aridane y nosotros agradecerle a su visita, el apoyo que siempre ha tenido la Casa Real y para poner en valor el trabajo que se ha hecho a lo largo de toda la emergencia y que siguen haciendo los servicios sociales municipales y concretamente el Banco de Alimentos que ha hecho un trabajo fundamental aumentando el número de personas atendidas y ampliando las instalaciones como están en este momento. Bueno, creo que a ustedes me pareció oír, a pesar de mi sordera avanzada, me pareció oír que le hablaba de datos, le daba datos de personas atentadas, de personas relojadas, es decir, quiso traer una información más pormenorizada de lo que es la situación actual de los afectados provocantes. Sí, la verdad es que su majestad en todo momento se ha preocupado por la situación actual, no solo por lo que vivimos, sino por la situación actual y de ahí que le trasladamos los datos de que casi atendíamos el Banco de Alimentos de unas 400 personas, unas 400 familias, que son más de 1.000 personas y tras la erupción volcánica llegamos a la cifra de casi 900 familias y casi 7.000 personas de manera directa. Y gracias, como no puede ser de otra forma, al Banco de Alimentos Nacional, porque en todo momento ha tenido una coordinación exquisita con la Isla de la Palma para hacer frente a la emergencia. Muchas gracias.